Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Suma y resta combinada de fracciones. Solución del ejercicio 130.25. Reducir estas tres fracciones. El objetivo es llegar a escribir una fracción equivalente a estas tres. Aquí tenemos esta más esta menos esta fracción. Ahora tenemos que llegar a escribir una fracción equivalente a estas que solamente tenga un numerador y un denominador. El denominador de la fracción reducida es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para encontrar ese mínimo común denominador lo primero es factorizar cada uno de los denominadores. Este lo factorizamos sacando factor común 10. En este paréntesis escribo el resultado de dividir cada uno de estos términos entre 10. De forma similar factorizamos aquí. El factor común es 20. 40 dividido 20 da 2A. Más 20 dividido por sí mismo da 1. En la tercera fracción, el denominador, aquí tenemos el factor común 30. Lo sacamos. En este paréntesis escribo el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común 30. Ya hemos factorizado los denominadores. El mínimo común múltiplo es aquel de expresión que es divisible por cada uno de estos denominadores. Lo primero es sacar el mínimo común múltiplo de los números de 30, 20 y 10. El 30 es el mayor de los números. Pero 30 no es divisible por 20. Entonces va a ser un número mayor que 30. Ese número es el 60. El 60 es el menor de todos los números que es divisible por 30, por 20 y por 10 a la vez. Ahora sacamos el factor común de esta expresión que tiene la letra, que es 2 más 1. Y este es el mínimo común denominador de estos tres. Ahora necesitamos encontrar los términos en el numerador. Para hacerlo dividimos el mínimo común denominador por cada denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo. 60 que multiplica 2 a más 1 dividido por 6 a menos 3. Perdón, dividido por 10 por 2 a más 1. 60 dividido por 10 da 6. 2 a más 1 al dividirse por sí mismo se cancela y queda 6. Y lo multiplicamos por el numerador que es a menos 3. Escribimos este signo más que separa estas dos fracciones. 60 dividido por 20 da 3. 2 a más 1 se cancela con 2 a más 1. Y nos queda 3 que multiplica el numerador de esta segunda fracción que es 2 a más 5. Este signo menos lo escribimos aquí. Este que separa estas dos fracciones. 60 dividido por 30 da 2. 2 a más 1 al dividirse se cancela con 2 a más 1. Y este 2 que resulta de dividir este mínimo común denominador por este tercer denominador se multiplica por el numerador de la tercera fracción que es 4 a menos 1. Ahora suprimimos estas tres fracciones aplicando la ley distributiva. Entonces 6 a menos 18 más 6 a más 15 menos 2 a más 2. Reducimos términos semejantes. 6 a más 6 a, 12 a menos 8 a igual a 4 a. Menos 18 más 15 da menos 3 más 2 menos 1. Y esta es la fracción reducida de estas tres. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.